Muy bien, estimados amigos y amigas, ahora les traemos una especie de maniobra de hecho pero es una para verificar cómo está la articulación coxofemoral para descartar que tengamos un problema ahí porque a veces el paciente no sabe exactamente dónde es el dolor y una de las, cuando trae dolor de pierna, de cadera especialmente, entonces él no sabe explicar, no solo dicen me duele acá, me duele acá y se toca toda esta área y no estamos seguros. Una de las primeras sospechas que tenemos es de que haya alguna subluxación a nivel coxofemoral de esa articulación y entonces la forma sencilla de descartar o de confirmar un daño a ese nivel, una subluxación a ese nivel, es haciendo esta maniobra. Lo que hacemos es con nuestro paciente, nos ponemos en la parte caudal y tomamos la pierna de donde hay dolor y jalamos, traccionamos suavemente. Ahí tiene que darse un movimiento en el que nosotros sentimos que se libera un poco la articulación y luego ella solita vuelve a jalar la pierna. Entonces, si se hace ese movimiento, entonces podemos decir que vamos a descartar una subluxación en ese nivel porque la articulación está funcionando adecuadamente. Y obviamente, si hubiera un dolor a ese nivel, que muchas veces está por los músculos de esa área, también lo vamos a eliminar de una sola vez con esta maniobra que a la vez nos sirve para diagnosticar el estado de la subluxación coxofemoral. Entonces, vamos a ello, estimados. Entonces, yo quiero descartar que mi paciente tenga problemas a nivel coxofemoral y suavemente tracciono. Y si ustedes se fijan, no sé si se logra ver en el video, yo tracciono ahí, suelto y solo la pierna regresa nuevamente. ¿Qué significa eso? Que la articulación está funcionando de forma adecuada, que está en su posición y que no tenemos problemas a ese nivel. Entonces, podremos buscarlo ya en otra área de la cadera, pero descartamos esto. Volvemos a probar con el otro pie, traccionamos suavecito y soltamos. Y es como un movimiento de resorte, donde usted jala el resorte y al soltarlo, él regresa a su misma posición. Eso nos está indicando que la articulación coxofemoral se encuentra en buenas condiciones. Y si hay un dolor, porque a veces sucede que la articulación aparentemente está funcionando bien, pero con esa maniobra logramos ponerla en su posición y queda solucionado el problema. Muy bien, estimados amigos y amigas, esperamos que sea de su agrado este video. Y si es así, pues ahí abajito, denle like, déjenos sus comentarios y suscríbanse a nuestro canal. Saludos amigos y amigas.